En este año para nosotros es muy importante, estamos cumpliendo 50 años de fabricación en forma ininterrumpida en Argentina, en nuestra fábrica de Ferreira Córdoba. Estamos cumpliendo o cumplimos ya nuestro noveno año de líderes del mercado de más de 16 toneladas. Continuados y estamos queriendo transcurrir nuestro décimo año y estamos hoy inaugurando acá en Jujuy nuestro punto número 50 con la inauguración de este concesionario de Rani en Jujuy. Sin olvidarnos que también estamos presentando nuestra gama de vehículos a GNC que estamos comercializando. Somos los primeros que comercializamos vehículos a GNC en Argentina en versiones daily, tanto chasis como furgón y un Stralis de 300 caballos. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros acá. ¡Gracias! ¡Gracias!